Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo de Build Battle, ya sabéis que tengo una serie de cosas que construir en Build Battle Y bueno, un comentario que me llegó hace poco fue de que hiciera a Pokémon GO en Build Battle Antes me voy a pedir mil likes para más vídeos de este estilo y que me dejéis en los comentarios que otras cosas queréis que haga en Build Battle, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de cosa, así que bueno, vamos a hacer Pokémon GO, no tengo ni pajolera de cómo hacerlo La verdad, o sea, no tengo ni la menor idea porque es algo complicado, así que vamos a intentar hacer un Pikachu en plan... Gordo, en plan que digas tatás, ¿no? Porque no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo, por Dios Porque es complicadísimo, entonces vamos a hacer así La verdad es que construir, no se me llega a dar mal en plan construir casas y cosas así Pero construir esto, telita, ¿vale? Telita, agüita, mi niño Vale, vamos a hacer así, epa, vale, no sé cómo estará quedando, pero bueno, me la voy a jugar, chicos, o sea Voy incluso ni mirar cómo me está quedando, ¿vale? En plan, esto típico que hacía en plan de, venga, me alejo, miro cómo me está quedando Pues eso no lo voy a hacer ahora, ¿vale? O sea, voy a hacerlo todo en plan... Dirtirón, ¿no? A ver qué sale Y yo creo que, fíjate, por lo común, los guiris cuando colocas algo en plan que no tienen ni idea Te suelen en plan de, what, what, what... Pero fíjate, hoy no han dicho nada, o sea, que debe ser que todo el mundo está aquí tan viciado Pokémon GO Así que, mira, vamos a hacer así, ¿vale? Es algo que tengo, o sea, fíjate, tengo aquí una visión espacial Madre mía, que esto es amorfo, pero bueno, da igual, ¿sabes? O sea, se intenta, por lo menos se está intentando, chicos Que es lo importante, nunca perdamos la esperanza Vale, ya está, what's Pokémon GO? Vale, ya ha llegado el típico de qué es Pokémon GO Venga, hombre, o sea, hasta salió en las noticias, ¿cómo no vas a saberlo, men? Vale, hacemos así, fíjate, ¿eh? Fíjate, madre mía, madre mía, qué nivel, por Dios Vale, pues ahora vamos a hacer el móvil, ¿el móvil cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar, pues esto, ¿vale? Básicamente Entonces, hacemos algo así, ¿vale? Ahí, perfecto, más o menos se está quedando No, no me está gustando así, así no me gusta De hecho, vamos a hacerlo un poco más ahí, alejado, ¿vale? Por mucho que quede Pikachu como con unos brazos en plan de, pues gigantes Cuando él los tiene realmente un poquito más raquíticos, ¿vale? Más pequeñitos Pues vamos a hacerlo más así, ¿vale? En plan, ahí Vale, ya está Vamos a hacerle en plan la cámara, ¿vale? En plan la cámara del móvil Porque evidentemente utiliza la cámara Entonces vamos a darle color, blocks, miscelánea Imagino que será por aquí No, 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 pero antes había un plan de cámara, ¿no? Me suena a mí que había un plan de cámara A ver, interior Madre mía, madre mía, qué nivel, por favor Que no encuentro la cámara Pues no encuentro la cámara, ¿eh? Ahora fuera collas Yo quería mi cámara Pues nada, nos va a tocar hacerlo a la vieja escuela, ¿vale? Que viene a ser con un marco Y pues ahora hacemos así Y ya está, ya tenemos cámara Apañado, ya está ¿Os ha gustado la cámara? A mí me encanta, madre mía Vamos a colocar esto así Y punto Ya tenemos incluso el botón de inicio, ¿sabes? En plan, el móvil del futuro Vamos a colocar algún botoncito por aquí Porque es que si no, no va a tener la gente Ni la menor idea No me deja así Vale, tiene que colocarse así Me cago en todo Y pues ya estaría, ¿vale? O sea, ¿ahora qué más tenemos que hacer, chicos? Pues ahora deberíamos de... Espérate, espérate, espérate Vale, iba a hacer un Apple Pero no, así se queda, ¿vale? Así mejor, la verdad Entonces, vamos ahora a hacer el Pikachu La verdad, la cara del Pikachu Que va a ser lo más complicado, yo creo Porque es jodida, ¿vale? La cara de Pikachu No es que sea la que tú digas Ostras, tío, qué fácil es Pues no, es difícil Vale, ahí, perfecto Ahí, algo así Vale, y me queda un minuto, ¿eh? Para hacer una cabeza Tremendamente grande Y las orejas y todo Madre mía, no me va a dar tiempo, chicos Pero bueno Se ha intentado, ¿no? Por lo menos se ha intentado Que es lo importante Vale, vamos a hacer así Perfecto, perfecto Va a quedar un pelín cutre Las cosas como son Pero no pasa nada, ¿vale? Porque también hay que ver las cosas de los demás, ¿no? Y evidentemente imagino que ellos tampoco lo habrán hecho aquí En plan a la superperfección A no ser que se hayan cogido y se hayan copiado de algún lado Así que, bueno Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila De que lo he hecho legalmente, ¿no? Vale, vamos a hacer así Negro y lana negra Vale, perfecto Algo así Algo así Ha quedado algo cookie Más o menos Y, vale Algo así Ahí, perfecto, chicos Pues ya estaría, ¿vale? Algo así Vale, perfecto Está quedando un Pikachu muy amorfo La verdad No sé si esto es un Pikachu Es un troll de las cavernas No lo sé, la verdad Pero se ha intentado, ¿no? Vale, algo así Vamos, por favor Por favor No le puedo dejar esta calva aquí En medio Bueno, esta calva no Que se le ven las ideas Pero literal, ¿sabes? Ahí Perfecto Pues ya estaría Qué feo es, ¿eh? Me ha quedado horrible Espérate, voy a hacer así Bueno Tampoco es lo peor Que haya hecho en mi vida, ¿no? Vale Así queda más cookie Por Dios Hombre, ya O sea, es el Pikachu Más maldita mente cookie De la historia, yo creo, ¿eh? No ha quedado mal Yo diría que no ha quedado De todo mal Aunque eso sí Es un poco O sea, se ve que es Pikachu Pero muy mal, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué mierda es esta? O sea, una Esto es una polla, tío ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Y esto? Super Pug, tío La gente no sabe Ni qué es Pokémon GO Estos menes No sé qué hacen La verdad, ¿eh? A ver Vamos a darle ¿Esto qué es? A ver Esto Muy Madre mía Madre mía ¿Y esto cuál es? Oh, mira, mira, mira Esto está bien Este está muy bien hecho De hecho, le vamos a dar un good Porque los otros Con respecto a los otros Eran caca, ¿vale? Y este está más currado ¿Y esto qué es? Esto, una Pokéball Me dio a hacer Nah Le voy a dar No, Super Pug no Le voy a dar un Pug Simplemente Porque Un Super Pug no se lo merece Vale, ¿y esto qué es? Parece Bueno, no está mal la idea, ¿eh? Le voy a dar un ok La verdad Porque está muy guay La idea Vale, el mío, el mío, el mío Por Dios, por favor Este mírale que cookie ¿Sabes? Ahí con la Todo sexy Y la gente lo peor Es que me bota Super Pug Cuando seguramente Ellos hayan hecho otra mierda Pero bueno Me han bota algunos Legendarias Así que espero ganar ¿Y este qué? ¿Esto qué es, tío? Esto es Super Pug, tío Es un Pikachu Pero muy O sea, no sé si un Pikachu Un Abra O qué narices era Pero no me gustó O sea, no me recordaba Un Pokémon, ¿sabes? Me recordaba a un bicho No, Pug, no, Pug, no Un, ok Le voy a dar Que casi le meto un Pug Mira, este, por ejemplo Un, ok Le voy a dar un ok Es que realmente Están haciendo Pokémon No Pokémon Go O sea, Pokémon Go Es otra cosa, menes O sea, estos menes Bueno, la Pokéball todavía ¿Sabes? Pasable, un ok Venga Bueno, un ok Se la podría haber currado más Le voy a dar un Pug La verdad Un Pupito A ver ¡Uh! He ganado GG, chicos G, motherfucking G Pues nada, chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Si han like, comentado Y se agradece muchísimo La verdad es que Yo no me esperaba ganar ¿Vale? O sea, la verdad es que Mejor dicho Me esperaba que Las personas que han jugado Hicieran cosas mejores Mucho mejores, la verdad Entonces Os quiero pedir una meta De, venga De mil likes ¿Vale? Como bien he dicho antes Para más Vídeos de este estilo De build battle ¿Vale? De cosas en Minecraft Y me gustaría que me dijerais Que cosas queréis que haga en Minecraft ¿Vale? Si queréis que haga Pues yo que sé Mmm Tu tía en Minecraft Lo que sea Vale, lo que sea Me da igual Lo que vosotros queráis Así que me gustaría Que lo dejarais todo En los comentarios Que dejarais vuestro like Y que Compartierais este vídeo Con vuestros amigos Para decirle Oye, mira que pro Que es el Dagar Que fíjate que cacho De De Pokémon Que se ha montado aquí Oh mira que hay un suscriptor Hola Waschcraft Oli, un saludito Sales en mi vídeo Eres pavozo Ok no Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós